Ya el trabajo se va a llegar a terminar en un tiempo récord como siempre, lo que era previsto para de 30 a 60 días calendario, lo estamos haciendo en un mes, calendario de lo cual hasta la próxima semana terminamos todo el retiro completo, el retiro de los cordones. El avance actual que hemos venido desarrollando en ni un mes de trabajo son el 90%, hemos retirado más de 2.600 cordones de los 3.086. Hay un gran avance, la verdad que se ha hecho en muy poco tiempo, ahora lo que le pedimos a la población es un poco de paciencia, ahora lo que estamos pidiendo es que por favor respeten, que no se paren aún donde está la señalización en no estacionar para que no causemos ningún tipo de caos y cuando llegue el momento vamos a poder utilizar esta vía de la mejor manera. Estamos felices porque realmente ya vamos a poder, porque los negocios han fracasado, la gente se fue y nosotros como Junta Vecinal con la señora Patricia queremos que lo saquen, es favorable para los vecinos que lo saquen en el cordón. Que lo saquen esto sería beneficioso porque habría una mayor transitividad de los vehículos. En buena hora porque normalmente siempre hay tráfico, va como las 12, una.